¿Qué puedo hacer por ti, por la Alianza? 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 Está demasiado lejos. ¿Qué puedo hacer por ti, por la Alianza? Está afuera de mi alcance. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Qué puedo hacer por ti, por la Alianza? ¿Qué puedo hacer por ti, por la Alianza? Está afuera de mi alcance. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Qué pasa? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Qué puedo hacer por ti, por la Alianza? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Qué puedo hacer por ti? ¡Me alegra poder ayudarte! Las escamas de dragón desgastadas las obtenemos al desollar a cualquiera de los dragones ubicados en Ashara. El que tiene la mejor posibilidad de tirarlos es el Tejemagia Dracónico, aún así nos tomará mucho tiempo obtenerlas. Los de los dragones están los descondidos de la Alianza de la Alianza de los dragones de la Alianza de la Alianza, strengths, y los fusos de la Alianza de las Palabra, y el ángel. El intentions de los dragones de la Alianza de la Alianza. Necesito un objetivo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Saludos!